Saludos apreciados estudiantes. Función inversa, moderado. Un recipiente contiene cierta cantidad de galones. Un recipiente, lo que conocemos ahora, recipientes de agua, que salen de una fuga en el fondo. Un recipiente, ¿no? Para servirnos tiene abajo un cañito, una fuga. Ahora, Torricelli, un hidráulico, proporciona el siguiente modelo, miren, el volumen de agua que permanece en el recipiente está dado por 100, multiplicado por 2 menos T sobre 30 elevado al cuadrado. Entonces, si nosotros queremos saber cuánto de agua todavía permanece en el recipiente, en vez de T le ponemos diferentes, diferentes valores. Bien, toda función tiene un dominio y un rango. En la función, el dominio está dado por el tiempo. El tiempo siempre va a ser mayor o igual que cero. Y el tiempo en que queda vacío será, pues, el tope del dominio. El rango es la variable dependiente, en este caso es el volumen. Cuando está completamente vacío, el volumen que queda será cero. Y cuando está completamente llena, no sabemos cuánto es, pero en el inciso A nos piden eso. ¿Cuál es el volumen inicial de agua en el recipiente? Vamos a contestar esa pregunta. Al inicio, el tiempo que ha pasado es cero. Entonces, el volumen inicial de agua se calcula con el v de cero, con el tiempo cero. Reemplazamos valores. Es cien por, abrimos paréntesis, dos menos, en la variable tiempo le ponemos cero. Todo esto sobre treinta y todo esto elevado al cuadrado. El volumen inicial, cero entre treinta, cero. Dos menos cero, dos, dos al cuadrado, cuatro. Cuatro por cien, cuatrocientos. Miren que las unidades están en galones. La pregunta es, ¿cuál es el volumen inicial de agua en el recipiente? Contestamos entonces, el volumen inicial de agua en el recipiente, si gustan, es cuatrocientos galonas. Entonces, el rango de la función cuando está vacío son cero galones, cuando está lleno son cuatrocientos galones. ¿Y por qué nos interesa el rango de la función? porque el rango de la función es el dominio de la inversa. Nos vamos ahora al inciso B. En el inciso B nos dice determine la función inversa. Paso uno, cambio de variable. El V de T se convierte en T. es igual a cien, abrimos paréntesis, dos menos, T se convierte en Y sobre treinta. y todo esto elevado al cuadrado. Si el cien está multiplicando, pues pasa a dividir. T sobre cien es igual a dos menos Y sobre treinta. elevado al cuadrado. Le vamos a sacar la raíz cuadrada a ambos miembros. Entonces, raíz de T sobre raíz cuadrada de cien, diez. Este es igual dos menos Y sobre treinta. El objetivo es despejar Y. El menos Y sobre treinta pasa al otro miembro. Y sobre treinta es igual dos. La raíz que está sumando será restando al otro miembro. Raíz de T sobre diez. Y ese treinta lo vamos a pasar a multiplicar. Y es igual treinta por dos menos treinta a multiplicar. Treinta entre diez. Tres por raíz de T. Hemos encontrado la función inversa, pero tenemos que denotarlo. como la función es V de T, V a la menos uno de T es igual sesenta menos tres por raíz de T donde T que en la función inversa ya no es tiempo, mayor o igual que cero pero menor o igual que cuatrocientos. Ah, entonces si en la función directa T es tiempo y V es volumen en la función inversa es al revés. T es volumen y V a la menos uno es tiempo. Esta es la función inversa. Gracias, apreciados estudiantes.